Aquí comienza Polo Radio, el resumen semanal del Polo con entrevistas y noticias de los torneos más importantes del mundo. Polo Radio, con un equipo periodístico de alto hándicap, que te cuenta todas las novedades de la temporada de Polo. Bienvenidos a Polo Radio, en Radio Cultura noventa y siete nueve. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos en Polo Radio veinte cero siete y comenzando un nuevo programa feriado aquí en Argentina, pero igualmente trabajamos porque el Polo no descansa. Leo Campos, bienvenida, ¿Cómo andás? ¿Cómo está, Fede? ¿Todo bien? Sí, hoy con un programa distinto y me me gusta, ¿No? Y divertido. Por eso. Seguro va a ser divertido. Por eso, vamos a presentarlos a los que están vía Instagram Live, ya los están viendo, Alfredito Gotti, Hernán Agote, eh, amigos, y bienvenidos, ¿Cómo les va? Bien, muchas gracias por la invitación, y bueno, acá estamos para contarles todo lo que nos pasó durante la gira y lo que se viene. Muy bien, de él, estamos hablando de el Polo Champagne Around the World. Polo Champagne Around the World, ya solamente el nombre te da algo lindo, algo divertido, algo copado, y la primera pregunta ¿Se la puedo hacer yo? Por supuesto. ¿Cómo surgió la idea de denominar a esta gira de Polo como Polo Champagne? Mirá, a ver, no tengo yo, no, no, a ver, a ver, a ver, a ver qué dice. Mirá, bueno, nosotros con Alfredo somos amigos de la infancia, prácticamente nos hemos criado juntos, eh, Alfredo era hincha de Mar del Platre, era hincha de Santana, nos cruzábamos siempre ahí en Palermo, de chiquitos, ahí jugaban los taquitos atrás, y después de ahí, eh, siempre jugamos mucho Polo, los dos, misma, misma generación, son nacidos en el mismo año, los dos trabajamos de noche, también ahí en Boliches, en Buenos Aires, en Juntas del Este, en distintos lugares. Ahí es donde la amistad se forjó. Tenemos, tenemos una, una agenda social muy activa, y bueno, y vimos a través de, digamos, del Polo Champagne, una forma, si querés, de vincular un poco todo lo que es la parte de la diversión, eh, las fiestas, con el deporte, y bueno, y hacer, crear un ambiente social agradable, para que la gente pueda ir a pasar el día con su familia, tomar algo, hacer un poco de deporte, y pasarla bien. A ver, me quedé pensando en eso que, que decías, ¿no? Y Alfredito también, eh, ustedes se conocen de hace mucho tiempo, entonces, a partir de ahí, eh, como todo el Polo, nos fuimos dando cuenta, en realidad, que el Polo dejó de ser tan amigable, eh, el crecimiento, el profesionalismo, es lo que hoy les da la posibilidad a ustedes de este éxito que están viviendo, ¿no? Que ahora vamos a hablar de la fecha, pero, ¿cómo se fue dando el hecho de llegar a decir, vamos a reflotar el Polo social, por decirlo de alguna forma? Sí, sí, eh, sin meternos en el Polo grande, dijimos, eh, vamos a tratar de volvernos a divertir, porque ya ir a jugar seis goles, ocho goles, era venir a jugar con un tipo, eh, que te golpeaba, ¿entendés? Pasó a ser, viste, como el bloqueo, el hagamos la cortina, eh, que una jugada sea inventar el foul, lo ves en el fútbol, sí, y lo ves en el Polo, no hay ningún otro deporte que dijimos, antes estaba mal visto levantar el tanque, pero eso, o sea, los jugadores son tan inteligentes que buscaron la vuelta, pero buscar el foul no tiene que ser una opción del Polo Champagne, es decir, más de tipos que pagan para poder jugar al Polo, eh, lo que más tiene que hacer es divertirse, chivar, terminar contento con los compañeros y los contrarios, entonces dijimos, uh, y salió el nombre Polo Champagne, y bueno, y en esa senda estamos. Por ahí también otro, otro aspecto, si querés, me parece importante, es sacarle un poco la, el foco al resultado, ¿no? Entonces, tomarse, yo juego al tenis por ahí con Alfredo, o cualquiera que lo invito a jugar al tenis, voy, juego, y me divierto, y no pasa nada, si gano, si gano, es simplemente una forma de hacer deporte. Entonces, me parece que mucha gente, por ahí del Polo, si querés, más bajo, creen, por ahí, que están jugando un Polo mucho más alto que en realidad están jugando. Entonces, eso también los lleva a ponerse locos, querer ganar, y llevar, o sea, no, no, no disfrutar del deporte, que al final del día se trata de eso, es decir, o sea, uno está gastando plata para hacer algo obvio, que le divierte, y bueno, y transpirar un rato y hacer deporte. Es que, en realidad, el espíritu verdadero del Polo es ese, ¿no? Más allá del resultado, es, bueno, también, la competencia sana, y además pasar el rato con amigos, o sea, creo que la esencia del Polo es la familia, los amigos, ¿no es cierto? Creo que es el concepto del Polo Champagne. ¿Cuándo comenzó esta aventura del Polo Champagne? Me arrancó hace tres años, de vuelta en San Francisco, donde iba yo, con John y Jack Ziegler, que son dos amigos míos californianos, los cuales me apoyaron mucho en estos dos o tres años que arrancamos, eligen un par de destinos para ir cada año, y a raíz de ahí vamos amoldando la temporada, eso fue al principio, ¿no? Ahora ya tenemos clubes que quieren instalar este tipo de torneo, y hacer todo lo que turismo, y todo lo que trae el Polo Champagne incluido, ¿no? Bueno, a ver, vamos a contarle un poco a la gente, a los que nos están escuchando, y viendo también a través de Instagram, todo comenzó en este año, porque ahora vamos a hablar un poco del pasado, ¿no? De cómo se fue dando todo hasta llegar a este calendario que este año, sin lugar a duda, llama mucho la atención, porque todo empieza el 23, 24 de febrero, en Tandil, en un torneo muy divertido, los vimos en las fotos. En mi cumpleaños, sí, soy de invitar a todos allá a Tandil, tuvimos seis equipos, justo llovió antes, estaba todo muy lindo, y bueno, para mí empezar ahí es como decir, empiezo en mi cuna. Muy bien, eso fue el primero en Tandil, después, ¿cómo siguió? Después seguimos con la copa Marcelo de Iñac en... En Tortugas. Sí, me acuerdo. La copa de Marcelo de Iñac es una copa que se hace hace muchos años ahí en honor a Marcelo de Iñac, uno de los personas, uno de los próceres nuestros ahí de Tortugas. Bueno, y este año, lo que hicimos le agregamos, la hicimos en dos categorías. La categoría del alto, que es la copa de Marcelo tradicional, y una de un poco de mediano, si querés, para que puedan participar más equipos. Muy bien, bueno. Había muchos equipos, buena onda. Jugó Pelón, jugaron los pollos de la Ensenada, jugó Matías Torres Zabaleta, hubo muy buen nivel, y el equipo de Mendoza, Juan Lerín Zuliaurre, también, otro equipo de punta que jugaba todos los torneos buenos. Juega el Polo Tour, las copas importantes. La Argentina, de oro, todo. Y para aquellos, los del bajo, me quedé pensando también, el hecho de poder jugar en Tortugas siempre es su programón. Sí, Tortugas la verdad que tiene ahí siempre aporta o empodería, siempre presenta un buen marco para todos estos torneos, y bueno, a la gente le encanta, es cerca de Buenos Aires, tiene como una ubicación bastante accesible, y la gente la verdad que va ahí y la pasa bien. Armamos nosotros también, el fuerte nuestro siempre el tercer tiempo, y ahí al costado de la cancha, tenemos a la gente de Scorihuela que nos acompañó. Precisamente eso quería decir. A ver, Mariano Echeverry y todos los amigos de Scorihuela que los acompañan desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, y este año nos aprendieron en Roma, en Praga, que estaba en Scorihuela, por todos lados, o sea que el tercer tiempo estaba... Asegurado. Asegurado y completito. Bueno, después llegó el primer viaje, ¿cuándo fue la fecha y dónde fue? San Francisco. Sí. Hicimos dos torneos. En junio, junio. Con la Gothic Cup y San Francisco Polo Classic, y también tuvimos el 4 de julio en Cerro Pampa, que es un club que se llama igual que el Campo del Viejo en Tandil, que queda en Petaluma, que hicieron un torneito del 4 de julio, que ahí, no sé si habrán visto en las imágenes, todo disfrazado de americanos con... Lo vi, lo vi. Muy divertido. Lo vimos. Una temporada buena, con dos torneos, ganó Hernán, para variar. Sí. Pero les estamos diciendo que el resultado no importa. No, por eso. Está todo bien. Era para desatar lo que se... Está todo bien. Y, bueno, jugó Tincho Tassara. Sí, Martín. Y jugaron cuatro equipos por torneo, así que... Bueno, es que precisamente esto que acabas de decir, ¿no? Es lo interesante. Estamos hablando también de Polo, de bajo, mediano, Handicap, pero de golpe está Tincho Tassara, en este caso, acá Pelón Stirling. Restrepo. Díaz Torres Avaleta. El hijo de Tato Restrepo, que está ya laburando hace un tiempo, que está radicado ahí en Mendocino. Entonces, nos vamos encontrando con Fabián Pité en Marruecos, ¿entendés? Ahora vamos a eso, pero no me quiero ir de Estados Unidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo una consulta para vos, Alfredito, porque lo vimos a través de la televisión, ¿cómo fue esa invitación que te hicieron a la tele, uno de los programas más vistos de San Francisco, de California, y te invitaron a vos, vestido de polista, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, Doreen Smith, que es una chica que ya van a escuchar más adelante, es la productora del programa de Morning News, y fue al club, quería empezar a jugar al polo, Martincito Tassaro le dio un par de clases, y dijo, les quiero hacer un reportaje. Bueno, yo justo Hernán llegaba al 12 al mediodía, le digo, bueno, el 12 a la tarde ya puedo, ¿viste? Bueno, me gusta ir en dúo, mejor, mejor, claro. Y justo íbamos a ir con Martín Tassaro, Hernán y yo, Hernán se le atrasó el vuelo, Martín Tassaro le salieron dos clases o tres clases de la mañana, entonces los dos me dijeron, no. Entonces dije, ¿qué hago? Voy, no voy, y agarré y fui con Jack. Sí. Y fue y salió bastante divertido, el tipo era así como vos, que te hacía fácil las cosas, me trajo unos caballitos de peluche, qué sé yo, y bueno, y ahora están muy entusiasmados en San Francisco para hacer cosas cada vez más, a raíz del reportaje este. Uy, mira, bueno. Bueno, antes de seguir con la cuestión europea, ¿no? Bueno, qué interesante es esto, porque son una especie de torneos, los que conocemos y hemos visto polo en todo el mundo, y sacando el alto hándicap, son esos torneos que cuando alguien se acerca, como vos decías recién que algunos lo veían en la tele, se acercaban pero encuentran con un grupo tan divertido, tan ameno, que ahí es donde aparecen los jugadores del futuro, ¿no? Y sí, sí, o sea, parte de todo esto es, nosotros nos basamos obviamente en deporte, tratar de que sea lo mejor posible, con buenas canchas, buenos caballos, tratar de siempre tener algún jugador que la mueva, que pueda hacer jugar al resto, mejorarlos, y después muchos chicos, o sea, al final del día también, o sea, como decías vos, en Tortugas este año estaba desde Alico, Agote, Los Bartolitos, Juan Martín Subía, Jero de Carril, todo el semillero, ellos... Sí, que hoy ya es una realidad, ¿no? Son realidades, pero bueno, son... Son chicos. Claro, son chicos que hoy pasan por ahí, y bueno, después de ahí ya se van a las grandes ligas, y seguramente teniendo las nuevas generaciones, y... Que ya más que futuro son... Presente, obviamente, son presente, totalmente. Porque son los nombres que vos diste, son chicos que están jugando, claro, tenés Están jugando clasificación... Por eso, pero fíjate que en este tipo de torneos da esa posibilidad, de los chicos que son futuro realidad, jugadores como Pelón, o como Martín, que estuvieron jugando, y también otros jugadores de bajo handicap, por decirlo de alguna forma, que son empresarios que eligen ir a jugar al polo para divertirse. El polo champagne no excluye a nadie, ¿entendés? No importa de dónde sos, ni... Lo único que todos vamos dirigidos al mismo objetivo, que es chivar, divertirnos, jugar al polo, cuatro contra cuatro, y terminar todos juntos, tomando un trago de joribuela. Muy bien. Bueno, hasta aquí esta primera etapa, nosotros vamos a ir a una pausa, enseguida continuamos, porque nos tienen que contar algunos detalles que nos dijeron fuera del aire, ¿no? Por supuesto. Vamos a hablar un poco de los príncipes. Estuvo muy buena. Pero eso, en un ratito, ¿eh? Vamos a una pausa y ya volvemos y seguimos en Polo Radio. Continuamos en Polo Radio 2022 y seguimos hablando aquí con nuestros invitados de hoy, Alfredito Gotti y Hernán Agote, amigos, por supuesto, pero que nos vienen a contar un poco cómo están viviendo esta experiencia del polo champagne around the world. Cuando decimos around the world, porque seguía, siguió viajando, ¿y cómo fue? ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en Estados Unidos, pero ahora tomamos el avión y nos vamos para otro lado del charco, nos vamos a Europa. Pará, ahí vos directo viajaste para Europa, Hernán, viniste unos días a Argentina, ¿no? Sí, yo tuve que venir diez días acá a trabajar. Sí, sí, era hora, ¿no? Bueno. Bueno, y vos, Alfredito, entonces viajaste para Londres primero, ¿no? Yo me fui a Londres, que eso no fue parte del calendario de Polo Champagne, lo llevé a John y a Jack a jugar una exhibición que me organizó toda una girita a Jaime García Eudogro, maestro, me hizo jugar en Lions, después en Twelve Oaks y en otro club más, tres prácticas, muy buenas, de muy buen nivel, que jugó con Terre, con Eudorito Novillo, o sea, muy bien organizado por Jaime, y después lo llevó a jugar con el Príncipe William a Cambridge, que también un programa... ¿Cómo fue eso? Obvio. A ver, a ver, ¿cómo fue el Príncipe William? Lo organizó Jaime. Bien Jaime, ¿eh? No, Jaime, bueno, Jaime en Inglaterra... Sí, sí, hace muchos años que la tiene atada. Y, bueno, organizó la exhibición, que también jugaba un Príncipe donde labura Rodolfo Ducos. Mirá, sí. Y era una exhibición de beneficio hecha por los Emirates, y como no había tanta, tanta gente... ¿Perdón, Sedan puede ser? Rodolfo Ducos es con Sedan, trabaja en Dubái, por eso te digo. Puede ser. ¿Ah, Sedan puede ser? Puede ser. Bueno, yo te digo... No sé, porque justo se casó ahora. Sí, sí, por eso. No, no, ya sé, pero Rodolfo Ducos sé que es manager de... De alguno de los... Bueno, entonces, llegaron... Contale cómo fue el encuentro con el Príncipe. Por favor. ¿Estuviste con el Príncipe? Ah, eh, con el futuro rey de Inglaterra. Al premiso, Gotti estuvo con el Príncipe. Con el futuro rey de Inglaterra. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Llegamos, John y Jack, John estaba nerviosísimo, llegamos como una hora y media antes, nos metemos en la carpa y de repente en la esquina había un flaco y un pie haciéndole pasajes. Mirá. Entramos, dejamos los tacos, las botas, qué sé yo, y se para y dice Prince Williams. ¡Ah! ¡No! Así nomás. Así nomás. Bueno, y ahí nos quedamos hablando media hora con el tipo, un fenómeno, una simpleza. O sea, fue un momento bastante bueno. Yo le mostré una foto cuando el viejo con Julian Hitwood le habían ganado a Martín Tassara y a su padre, Prince Charles, en la Queen's Cup, y una foto de la abuela entregándole la copa. Claro, mirá vos, de cuántos años, ¿no? Qué bueno. En 1968. Mirá vos. Yo no había nacido todavía. Pero eso además ahí, a los 10 años de que había empezado el torneo, en 55, 56. En 50 y 60, en el año 60. Claro, la Queen's Cup, sí. Qué bárbaro. Qué bueno, ¿no? Bueno, después se hizo el partido. Se hizo el evento, nada, almorzamos y bueno, ahí terminó. O sea, la pasada por Inglaterra fue para este evento y unas prácticas que quería jugar John previo a arrancar con la gira Polo Champagne. Bueno, y antes de seguir con la gira, qué importante también el destino, ¿no? Porque Londres, sabemos que en los últimos años, ya sea en el bajo o en el mediano, pero también fue creciendo mucho la competitividad y por ahí es algo de esto de lo que falta. Está faltando el Polo Champagne. Sí, fui a ver a Caudry, fui a ver un partido, creo que era el Nero, contra, no sé, dos partidos del alto, buenísimo. De la Gold Cup. De la Gold Cup, exactamente, en esa época. Qué bueno. Y, no, me impresionó. Yo no conocía a Inglaterra, había ido de muy chico, pero me impresionó. Sí, cambió mucho en los últimos años también, ¿eh? El Lions, impresionante. Sí, el Lions, el club es increíble. Todo, todo, todo impresionante. Sí, este año fue una temporada muy pareja, ¿no? Muy competitiva, muy pareja en Inglaterra. Tanto la Queen's Cup como la Gold Cup. Los dos torneos más importantes eran, vos decías, bueno, cualquiera puede ganar. Totalmente. No, y en la 15 goles, esa copa estaba lleno de equipos. Sí, sí, siempre. Y lleno de jugadores de 8 y 9 goles jugando esas copas. Las de 18, especialmente, siempre tiene jugadores de 8 y 9 goles. Bueno, ¿cómo siguió el calendario? Con Roma. Roma. Que tuvieron actividad ahí, también. Vi la foto, muy divertido, ¿no? Bueno, Roma es un torneo muy divertido. ¿Dónde se jugó el Roma? En el Club de Roma, en plena ciudad, con lo cual estás, digamos, la semana esa es un placer, ¿no? O sea, la mañana arrancamos ahí a caminar un poco, a dar unas vueltas ahí por la ciudad, almorzamos, hay unas pastas. Claro. Después una siesta. Con un vino. Sí. Después, nada, hay una siestita, polo a la tarde y después a la noche salís a comer. El Club de Roma es espectacular, nos atendieron. Lo maneja Alejandro Pera. Claro. Y, bueno, la otra persona que nos ayudó mucho fue el nono de Ariel García, que fueron los dos que con ellos organizamos este torneo. Y nos encontramos con un grupo grande de... Por eso, ahí se sumaron también amigos, ¿no? Creo que Ginette fue para ahí, también. Martín Tazala Padre estaba por ahí. Sí, claro. Pococho Sumendi, que jugó. También, bueno, él está siempre en la zona. Los Vianinos. Ahí ya Andrea y Giuseppe la sumaron en ese. Andrea había quedado en Londres, que seguía jugando, y ya ahí arrancaba Giuseppe con su vuelta al polo. Que volvió, ya nos van a contar de eso, porque la vuelta de Giuseppe. Bueno, después de Roma fueron a Viena. Viena, nada menos. Fuimos a Viena. Bien, lindísimo. Sí, eso es un lugar. Es impresionante. Jugamos en un castillo, donde están los Marambios. Tuvimos la mala suerte que llovió. O sea, se jugó la primera fecha. Bueno, pero esa es una cancha increíble, ¿no? Porque tiene el castillo, claro. Dos canchas. Claro. Dos canchas, tiene el castillo atrás. Jugamos la primera fecha y después llovieron 84 y 25, así que hicimos mucho turismo. Las mujeres hicieron mucho shopping. Ahí es donde se desbalancea. Sangramos. Que no llueva. Se nos fue el presupuesto. Y Hernán fue a ver lo de los jinetes. Sí, sí, hay como una escuela española de jinetes. Hay como un show así de unos caballos tornillos, unos caballos españoles muy lindos. Y bueno, todo lo que hacen con los caballos es increíble. Pregunta, ¿ahí en Viena hay algún, no sé, o vieron, llegaron a ver algo, usted es relacionado con la Emperatriz Cici y su pasión por los caballos? O sea, era una amazona increíble, o sea, hacía salto. Bueno, creo que todo esto, toda esta escuela de dictación viene de ahí. Ellos creo que tenían estos caballos que en su momento también, no sé si fue en la Primera o Segunda Guerra, se los tuvieron que llevar, porque en su momento estuvieron invadidos por los rusos, que se los comían directamente los caballos. Entonces se los llevaban a otros campos, tienen como toda una historia ahí muy importante alrededor del caballo, ¿no? Eran todos los ejércitos en ese momento, eran el caballo. O sea, como el caballo tuvo un rol muy importante. Bueno, en la Primera Guerra Mundial sí había mucha caballería, digamos. Exactamente. Y bueno, hoy te diría que queda menos y queda todo lo que es la parte de presage, de salto, todas esas cosas todavía tiene. Me quedé pensando también en qué interesante es esto, ¿no? Por ahí, yo en mi caso sí, pude ir a Viena, pero esperando, no sé, no me acuerdo, creo que cuando íbamos de San Moritz a otro torneo de polo, pasé por Viena. Pero, por ahí, si uno viaja por el polo, siempre va a los mismos lugares, siempre va a Inglaterra, siempre vas por allá a San Tropeo. Pero no pensás que hay en otros lugares también. Por eso, entonces, poder hacer torneos y que, por ahí, un empresario que juega el polo y le divierte conocer Viena, es como el plan ideal, porque va, jugás, vas con amigos divertidos. O mismo un jugador de alto hándicap, que hace siempre el mismo periplo, por ahí dice, ah, a ver, esto puede ser divertido para conocer. En Viena también está el Morocho Fernando Llorente, en el otro club de Viena, que también jugó el torneo, y, o sea, hay dos clubes en Viena. O sea, siempre hay un par de clubes en cada lugar. En cada lugar, y lo más interesante para nosotros, como argentinos, que en todos hay un argentino atrás, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y no haces el circuito turístico tradicional, sino que te llevan a otros lugares. Me imagino que les pasó algo similar en Praga, que es un lugar que vale la pena con nosotros. Praga, o sea, lo que nos divertimos en Praga, el club es chiquito, adentro del hipódromo, a 15 minutos del centro, es una ciudad... Increíble. Increíble. El reloj astronómico y todo lo que conocen ahí. Sí, sí, y hay una energía, y las dos, o sea, Solveig Soske, que es una, que maneja el club, la hija vino acá este año al campo en el verano, son dos que te hacen pasarla impresionante. Tienen muy aceitado lo que es Praga, lo que tenés que conocer, y nos divertimos horrores. En ese caso tuvieron un torneo que, ¿cómo fue? ¿Cuántos equipos? Cuatro equipos. Cuatro equipos. Jugó un equipo de Tommy Usher, con las alemanas. Jugó el equipo de Hernán, con los dos Sigler, y con Vladimir Rifkin, que es otro ruso de San Francisco, que viaja con nosotros, el equipo mío, con Solveig, y después el equipo, el cuarto equipo, ahora el equipo era de Praga Polo Club, el local. El formato este, básicamente está montado un poco con los clubes, donde nosotros vamos, arreglamos, ellos ponen uno, dos, tres equipos, nosotros llevamos también dos, tres equipos nuestros, y alrededor de eso armamos un torneito. Y lo que decías vos, lo divertido es que no estás, si vas a una ciudad, digamos, de turista, es como que estás todo el día caminando, 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 viviendo, caminando. Acá es como que con el polo te cortás un poco el día, y después también te conectás con gente local, que están ahí, que te llevan a, te arman toda una agenda alrededor, además del polo, ¿no? Claro, que es como hacemos nosotros cuando viene alguien de afuera, porque vas a los lugares lindos. Claro, cortás muchos caminos, que vas a conocer el lugar mejor de la vida que hacen los locales. El promedio, que eso te iba a preguntar, ¿no? El promedio de equipos, de cantidad de equipos en el polo Champagne es entre cinco, seis, más o menos. No, Roma seis, acá en Buenos Aires ocho, diez, en las copas de los otros años ha habido doce, dieciocho. Sí, sí, me acuerdo yo de ir a Tortugas. Sí, en Praga tuvimos una comitiva con el embajador, una comida, o sea, tratamos de darle un poco de toque argentino en todos los lugares donde vamos. Me parece bien, me parece bien que es lo divertido. Bueno, hablando divertido, ya el año anterior habían ido ustedes a Marruecos, a la Palmerí, este club que es increíble, nunca fui todavía. Les mando saludos a los chicos que nos escuchan, seguramente después por Facebook. Pero fueron por esta segunda vuelta, ¿no? En esta oportunidad. ¿Cómo se dio el torneo? Lo vimos en las redes y fue increíble. Bueno, mira, Marruecos tiene una convergen, un montón de cosas que hacen que el lugar sea mágico, ¿no? Yo creo que primero el lugar en sí tiene un mar extraordinario, de los mejores baños de mar y de los lugares más lindos que he estado. Después lo tenés a Patrick Hermes, que es un bombiván, que te sabe recibir, tiene un gusto extraordinario, entonces también te hace que el lugar sea lindo, que te traten bien, que la comida sea rica. Y después tienen también todo un equipo de gente ahí, de Nacho Tejerina, con todo un equipo de gente que trabajan... Lucila. Lucía, claro, o sea, con Lucía, con Nacho, Willy, toda una... Tiene una cría de caballos ahí, de buena sangre, claro. Te presentan canchas extraordinarias. Tres canchas alucinantes en la playa. Caballos, tienen, viste, caballos con una escuela también, no sé, digna de las mejores crías. Entonces todo eso te hace a que ya tenés ahí un lugar que lo único que le aportamos nosotros es llevarle a la gente divertida para que acompañe un poco a lo que es ese paraíso. A lo que te están ofreciendo. Bueno, y también ahí, el mismo formato, ¿no? Los equipos que van jugando y después todo termina con una gran fiesta de cierre. Tres fiestas tuvimos. Más fiestas que... Más fiestas que pueblo. A ver, a ver, a ver, ¿cómo tuvo eso en Marruecos? A ver. Fueron ocho días. Sí. Arrancamos el segundo día, fiesta de blanco, que había sido la de cierre del año anterior. Pero este año Patrick nos tenía preparado una sorpresa. Ah, mirá. ¿Pidí? No, no, fue... Y después, al quinto día, la fiesta marroquí, que todos nos vestimos de marroquíes. Y el último día, Patrick, de los ocho días que tuvimos, tuvo todos los días con una obra, ¿no? Dijimos dónde está Patrick, escuchábamos. ¿Qué hacía? Hizo la catedral de la Palmerí para el día de la final de la... Esta es la primera edición de la Copa Matías Armés. Sí. Onde ya la gótica quedó afuera. Está bien, ahora es Matías Armés. Matías Armés Polo Sampaín. Hernán era muy amigo de Matías. Sí, Matías era uno de los hijos de Patrick, que murió hace un par de años. Y bueno, jugaba al polo mucho acá con nosotros, venía mucho a Argentina, estuvo viviendo acá en Argentina. Y bueno, lo homenajeamos ahí un poco en lo que era su casa. Qué bueno, ¿eh? Vamos a contarle a la gente, porque a ver, los del polo que nos siguen a través de Polo Hub, ya saben de Patrick Hermés. Pero los que nos escuchan por la radio, por ahí no, no lo saben, que es precisamente el creador, en realidad, de la marca tan tradicional que conocemos, de perfumes, de carteras y de todo eso, que en su momento fue presidente de la Federación Internacional del Polo y tiene mucho vínculo con este deporte. También estuvo muy vinculado, creo, con Santillí, Polo Club. También, claro, sí, sí, organizando. Entonces, hace unos años, cuando adquiere estas tierras o empezó a construir este club, y fue creciendo mucho en los últimos años, ¿no? Antes lo tenía en Marrakech. Ah, estaba en Marrakech y después consiguió... Que es distinto Marrakech que esto, esto es más, esto es en la punta de arriba de Marruecos. Bueno, con un mar increíble, como decían. Sí, es un Atlántico impresionante, un clima buenísimo, y tiene dos casas muy importantes, con 14 cuartos cada una, entonces podemos estar todos juntos en el mar. Bueno, eso es una pregunta interesante para que lo sepan los que nos están mirando y escuchando. Cuando uno va a jugar este tipo de torneos, ¿no? Porque una cosa es en Roma, claro, cualquiera se puede quedar en un hotel, pero, precisamente, en este lugar o en otros destinos, tal vez, un poco más complejos, ustedes también se encargan de todo, ¿no? O al menos ayudan para poder solucionarlo. Sí, o sea, acá se encargan de todo, Lucía y Nacho. Nosotros llevamos la gente y ponemos una gente en una casa, otra gente en otra casa, sabemos quiénes son, sabemos quién se va a divertir más con quién, pero la Palmenil te da un servicio espectacular de 24 horas. Llegás, o sea, ahí es, digamos, una vez que vos pisás el aeropuerto, y ahí te van a buscar los choferes de Patrick, te llevan para ahí, y después ahí ya te atienden, o sea, desayuno, almuerzo. Como reyes, realmente. Todo, todo ya, todo organizado, todas las comidas, tenés ahí autos disponibles y tenés ahí un poco de turismo, que también hay resumida, es muy lindo. La mandamos a hacer shopping. A las medinas, ahí cerca. Una vez que recuperan el presupuesto shopping, No están caros, no están caros Marruecos. Ah, no, 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 está bueno. No, hay algunos destinos como Marruecos, Praga, que está bien, ¿no? No hay problema, el problema es Viena. Volvemos a lo mismo, ¿no? En definitiva, terminan viviendo cosas que si uno va de turista, de hecho, si vas de turista, por ahí no vas a esta ciudad. Entonces, eso es lo que el polo te da, y también con estas fiestas... Impresionantes. Sí, que nunca te olvidás de esas experiencias, ¿no? No, y tener la posibilidad, estás ahí sentado, Patrick, almuerza todos los días con nosotros, te cuenta toda la historia de la familia, de la marca, de Hermes, de cómo empezaron, que es súper interesante también. Ellos arrancaron siendo, ellos eran como unos talabarteros, en lo que eran los pit stops, donde paraban los carruajes, ¿no? Donde uno venía a la noche y iba de una ciudad a la otra, paraba en una especie de posada. Hace más de 100 años. Donde dormían, los viajantes, digamos, dormían, y había gente que se ocupaba de la parte de los caballos, de las cerraduras, de arreglar alguna rienda, o algo que se había cortado o roto. Y bueno, y arrancaron con eso, y trabajaba bien, entonces después lo llevaron ahí a hacer monturas, y bueno, después armaron el Imperio de Hermes, que es una de las marcas premium. Que sus mujeres no pasen por ahí, porque... La otra curiosa también de Patrick, y yo tengo fotos de Patrick con mi abuela, y estaba acá bailando con mi hija, entonces pensaba que te estaba dando vueltas hace cuatro generaciones. Es increíble. Y siempre con esa pasión por el polo. Siempre. Siempre, no. Bueno, una fuerza, y en las tres fiestas, de anfitrión de lujo, en el polo, en todos los partidos, iba, cuando se tiraba la primer bocha de los dos partidos, veía todo, y laburaba con la obra esa monstruosa que estaba haciendo. O sea, una fuerza impresionante. Increíble. Muy bien, bueno. Hasta acá llegamos, precisamente, hasta la mitad de lo que sería el calendario, porque en instantes vamos a estar hablando de lo que se viene, porque se ven muchos partidos en la temporada argentina, que ya llega, y en un ratito también tenemos una entrevista muy interesante. Por eso vamos a ir a una pausa, y en instantes continuamos en Polo Radio, ya en la tanda final, en realidad. Porque tenemos muchas novedades. La recta final, para hablarlo como la Fórmula 1. Muy bien, 20.40, ya volvemos. En instantes continuamos con Polo Radio, el único programa de Alto Handicap. Muy bien, continuamos aquí en Polo Radio, y ahora Alejandra ya está con los últimos detalles de una nueva entrevista que tenemos, 20.42, y estamos con, como les decía, los invitados de lujo, Hernán Agote y también Alfredito Agote, preparándose para una nueva temporada, que ahora vamos a dar un poco la fecha, chicos, pero se viene Argentina, y bueno, a todos nos gusta jugar acá, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos programados cinco torneos acá, con nuestros caballos, que tanto extrañamos en toda la temporada, un par en Tortugas, un par en el Triángulo de Pilar, que lo hago con mi hermano Facundo, y uno en lo de Ernesto Gutiérrez, en la Ensenada, y la Dolfina Polo Ranch. Muy bien, ahora vamos a repasar juntos las fechas, también, y aquellos que se quieren anotar, por supuesto, las formas de cómo acercarse a este Polo Champagne Around the World, que vale la pena acompañarlos, porque es muy divertido. Pero, hablando de la temporada argentina, tenemos que hablar con un amigo, ¿no? Tenemos un amigo de la casa, que acabo de contactar, es el señor Jorge Apa, quien nos va a hablar del Abierto de San Jorge, el primer torneo de la temporada, que tradicionalmente abre la temporada. ¿Cómo está, Jorge? Acá Alejandro Campos y Fede Levy, te saludamos. Hola, Alejandra, hola, Fede, ¿cómo andan? Muy bien, por suerte. Siempre es un placer escucharte, Jorge, se viene una nueva edición del Abierto de San Jorge, con final en Palermo, como es habitual, la primera, gran final de la temporada. ¿Cómo se preparan para este año? Mira, por suerte muy bien. Si bien, este año, yo tenía un poco que había comentado, yo no soy el responsable directo del Abierto de este año, si bien estoy asesorando, acompañando, como siempre, porque aparte me divierto muchísimo, estamos preparándonos con... Este año es algo insólito, porque juntamente, dos días antes de la final del Abierto, tenemos la final de la Copa Ceballos, que se postergó por... que era de otoño, así que el jueves 6, tenemos la final de la Copa Ceballos con 6 equipos, que es hasta 12 goles, y después, el sábado 8, la final de la red de carreras, que es hasta 16 goles con un militar por equipo, ahí tenemos 6 equipos, y la de alto, que es más de 20, tenemos confirmados 3, y un cuarto equipo, porque yo hablé con el gordito novillo, que bueno, que realmente un tipazo, porque te ha puesto un poco la responsabilidad de conseguir hacernos un cuarto equipo, porque el tema es que lo que pasa siempre es con el Abierto nuestro, es que es inicio de temporada, la gente está volviendo de afuera, no tienen agarrados los caballos, es lo que pasa siempre en el pueblo argentino, pero bueno, estamos un poco acostumbrados, estamos remando, pero un cuarto equipo creo que lo vamos a conseguir, pero prepármelo con todo. Jorge, ¿qué nombres tienen ya comprometidos para jugar entre todos estos equipos? Bueno, tenemos en la de 16, juega Cubi, Tocalino, juega Lucas y Paola, juega, como se llama, Pite Merlos, y con el hijo juega también, y en la de vale 20, tenemos dos equipos de la Dolphina, que en un equipo juega Adolfito con su patrón, con Pablo McDonough, no sé quién es el cuarto, y en el otro está Gisela Herrera, creo que juega, digo, Cábana, y no sé si no juega también en ese equipo el Pelón, y después del equipo de Chapa, como siempre con Pepe, con Coco Possegú, que siempre nos acompañan, bueno, son un número opuesto. O sea, aclaremos a la gente, el patrón de Adolfito es Bob Jorna, ahí va, ¿no es cierto? O sea, que va a venir como campeón defensor. Claro, porque aparte, aparte vienen a promocionar su torneo de valiente de Estados Unidos, así que bueno, están con todo eso, una movida, que aprovechan el abierto para darle manija a su torneo de Estados Unidos. Una pregunta, ¿y qué pasó con el, que se hacía el abierto de San Jorge femenino? El abierto de San Jorge femenino se hizo, lo hicimos durante un par de años, después las chicas tenían complicaciones porque justo no habían cerrado, y aparte, como normalmente tienen caballos de los hermanos, de los primos, o de los padres, bueno, siempre las ponían en segunda línea y para esa época la dejaban media pata. Así que, medio se postergó, no se continuó porque hubo dos años que no teníamos equipos y ahora lo tomó la selección de polo y creo que han cambiado las fechas y van a ser un éxito con el torneo femenino. Jorge, me quedé pensando qué interesante esto, ¿no? Por supuesto que el primer abierto de la temporada siempre contó con el apoyo de jugadores como Pepe y en el caso que nos venías contando, pero ya el año pasado también que Cambiaso juegue con una organización como Valiente en el abierto es como un empujón que también le da a toda la temporada de polo que ya empieza con una final en Palermo con buena cantidad de público que los acompaña como siempre a ustedes. Me parece que es un buen momento para este torneo que siga creciendo como viene haciendo Cedes hace muchos años. Sí, totalmente. Este año estuvimos en la baja de Lolo y familia porque los chicos están jugando y si van a jugar a Francia y el Lolo los acompaña pero teníamos dos equipos del Lolo y al último momento no conocieron las fechas pero realmente es un empuje muy grande venimos trabajando en esto hace un par de años cambiamos un poco la organización y la programación del torneo y creo que fue un cambio positivo porque logramos dos ligas una liga de 16 y una liga de 20 sin obligación de un militar por equipo y en esa liga de 20 a veces no están en equipo para clasificación o jugadores que van a estar en la clasificación o en el caso de Adolfito con su organización porque quieren que juegue su patrón como seguramente va a jugar en el choque también. Muy bien bueno Jorge acá te están escuchando amigos que nos vienen a visitar invitados especiales Hernán Nagote y Alfredo Gotti que te mandan saludos bueno muchas gracias muy bien bueno nos estaremos viendo en la presentación en realidad del abierto de San Jorge muchísimas gracias por hablar con Polo Radio la presentación es el 30 de agosto del mediodía muy bien allí estaremos como siempre listo dale muchísimas gracias gracias Jorge gracias a vos muy bien allí pasaba el coronel Jorge Apa por supuesto como siempre colaborando con San Jorge que le pone mucha energía para que siga creciendo año a año exactamente bueno hablando de la temporada argentina que va a tener su puntapié inicial con esta con este abierto de San Jorge pero vamos a repasar un poco las fechas de ustedes del 2 al 9 no primero como empieza todo primero arranca con la copa Hernán Marcelo Gote en Tortugas 20 goles que orgullo no si si es una copa y le estamos haciendo en honor a papá que se murió el año pasado y bueno nada arrancamos ahí papá era de Tortugas de toda la vida así que nada mejor que hacer un torneo ahí ponerle su nombre y bueno después tratar de que de que permanezca en el tiempo como si como está la copa en nombre de Marcelo o tener una ahí en nombre de papá así va a ser por supuesto del 22 después del abierto de Tortugas que las canchas van a estar buenísimas que te parece claro o sea que antes de la copa de la Artina que bueno también eso para los jugadores que acompañan a ustedes en el circuito poder jugar en las mismas canchas días después de que jueguen una nueva final los dos mejores equipos del mundo es un programón yo creo que Tortugas es como donde querés jugar en Palermo la uno y donde querés jugar la segunda ahí está Tortugas sí sin duda para que no se ofendan después sigue en noviembre nos vamos a la encenada que está la Dolfina Polo Ranch con la Silver Gothic Cup exactamente vamos a hacer un torneo con Ernesto que está empujando mucho al tema Polo que está metiendo equipos en la clasificación bueno todo lo que sabemos de él lo que ha hecho por este deporte y justo en charla salió hacemos ahí en Polo Ranch en la encenada que tiene muy buenas canchas y concretamos una fecha del Polo Champagne ahí muy interesante porque también Ernesto la encenada en realidad que organiza todos los años un torneo de ellos muy divertido me parece que esto también le va a dar aún más fuerza tanto al torneo de ellos como el de ustedes este es un torneo adicional él sigue haciendo el torneo de ellos la copa de él de 6 o 8 goles creo que es 6 goles y este hicimos un escaloncito más arriba que la de 12 y yo creo que con todo lo que está haciendo ya se va a venir un abierto de 30 goles en la de Ernesto con los chicos que están jugando con él puede ser el equipo este que metió en la clasificación muy bien como sigue todo después ya en noviembre viene en noviembre exactamente en la herradura en Memo Gracida si con Facundo mi hermano alquilamos la herradura la estrella y la cancha de Gonzalito Pieres en Lagunas la alquilamos con Fuchi que ahí tiene el polo de Fuchi de los chicos y bueno y ahí hacemos este torneo la Copa Padrillos que es una copa de más de 40 años con un exceptuado que puede ser un hijo o un nieto ah está muy bien un hijo o un nieto me parece que es divertido también para la familia para que puedan jugar exactamente y el resto más de 40 y el resto más de 40 muy bien interesante porque también va sumando para aquellos de más de 40 igual son muy jóvenes por supuesto todos rondan en 50 perdón los de 50 los de 50 también somos además de 50 somos jóvenes yo llego ahora muy bien ¿cómo seguimos? seguimos con la copa la última copa de la herradura que ahí viene un agente de San Francisco y de toda esta gira que hicimos que se llama la Gotti Bros es como que la venimos haciendo hace 3 años y terminamos con la copa de Tortugas igual que el año pasado la que vos fuiste de ahí que está la exhibición de los grandes entonces trataremos de volver a hacerla creo que eso le hace muy bien al polo ese reconocimiento a los jugadores defendiendo los mismos colores que defendían antiguamente en Palermo y más allá del polo que por supuesto estuvo muy bueno pero creo que la fiesta de cierre que hubo fue de lo mejor que he visto en el polo en los últimos años porque la buena onda que habían todos los invitados mucha gente de Tortugas mucha gente del polo que iban a pasarla bien y creo que eso volvemos al principio de la nota lo que le faltaba al polo que ahora por suerte llegó siempre terminamos en la fiesta Fede me acuerdo por el acompañamiento de Mariano Echeverry ¿no? exactamente me acuerdo la entrega de premios ahí un poco desordenada con 200 premios muchos podios por suerte estuvimos ahí para relatar con mucha cintura mucha cintura creo que a la gente también le gusta eso porque obviamente a todos nos gusta ver la final del abierto de Palermo la entrega de premios todo pero ahí mucho más relajado eso fue un poco el polo de antes antes yo me acuerdo el abierto de Tortugas terminaba y estaba lleno de gente se quedaba toda la gente tomando la cerveza y fue más o menos eso el tercer tiempo sí entonces igual le prometo el año que viene ya no te va a transmitir a Marruecos bien bien bueno pero y tenemos una novedad para este año hay una novedad para este año en diciembre ¿no? ¿ya está confirmada se puede decir o no? confirmada está ahí Marcelo Lelosa ahí trabajando cruzando el charco en Uruguay muy bien así que vamos a terminar la temporada con todos los deportes que hemos hecho en el año polo, golf, tenis, fútbol y deportes acuáticos con varios de los integrantes de la gira que van a que se van a juntar ahí y donde va a ser exactamente cruzando el charco muy bien en Estancia Vic ¿no? en Estancia Vic que tiene unas canchas realmente una cancha espectacular muy buena pero hay que muy lindo tiene playa Vic tiene o sea es una gran organización que que le vamos a dar movida en este fin de año que le viene muy bien también ¿eh? porque convengamos que Estancia Vic cuando cuando empiezan ahí la familia Vic ¿no? empezaron teniendo partidos exhibición y después por ahí el pueblo de Punta del Este el que se hacía después de Enero es como que estaba un poco más tranquilo en los últimos años creo que esto le va a dar una fuerza también a uno de los lugares más lindos de Sudamérica y que también hay buena onda y en una época muy importante la de ustedes sé que es justo después de Navidad y ahí en fin de año que es cuando está la gente esos días ya empiezan a llegar para la temporada de verano y todo eso después está el abierto de Uruguay creo que por ahí el 7 o el 15 no sé por ahí o sea es en el momento que está toda la gente yendo a fiestas y fiestas y yo es también de cuatro chacars chivar un poco divertirlos y en un lugar paradisío como es Estancia Vic bueno por supuesto que para los que nos están mirando y los que nos están escuchando saben que a través de Polo Hub se pueden enterar de todas las novedades de Polo Champagne Around the World pero la gente tal vez los quiere seguir a ustedes contale un poquito como pueden enterarse un poco más o si no siguiéndote a través de tus redes si si estamos en un proceso de agrandarnos un poquito en tema comunicación lo hacía yo desde mi mi Facebook y mi personal estamos cambiando eso por Polo Champagne los teléfonos de Hernán y míos los tiene todo el mundo los mails también o sea que cualquier persona que quiera jugar cualquiera de las copas que nos llame que le mostramos el calendario para que puedan anotarse y la forma de participar o sea muchos es con un equipo hay jugadores que vienen solos y les armamos el equipo medios equipos medios equipos generalmente son medios equipos que nosotros como conocemos bastante gente che este le va a divertir jugar con este a este le va a divertir jugar con este y vamos armando para que para todos se les sea más fácil y que hay ya en proyecto para 2019 eso no podemos decir nada bueno van a tener que volver entonces seguro va a estar San Francisco seguro va a estar Marbeco seguro va a estar Roma seguro va a estar Praga Sudamérica tenemos algo bastante planeado y lo demás iremos comentando más adelante que volveremos acá por supuesto cuando quieran cuando quieran igualmente en una de las entrevistas que íbamos a hacer vamos a contar a la gente que la teníamos planeada cuando estaban en San Francisco y de golpe se habían ido a una comida a un campo arriba y no tenían acá yo me acuerdo que los iba a llamar y me dicen no al final sí no van a poder porque no sé qué me pasó y no los pudimos pero bueno mejor con mala señal no pero mejor porque los tuvimos poder tener solamente acá y esa era la idea también muy bien así que muchachos la verdad felicitaciones por la idea en realidad bueno los conozco hace muchos años y sé el esfuerzo que le ponen para que este polo en realidad por suerte no se haya acabado sino que esté en un momento ahora de expansión de vuelta porque en definitiva como hablábamos al principio de la nota es lo que faltaba venimos viendo el crecimiento y nos encanta tantos clones por todos lados jugadores que son increíbles pero también hay otras cosas el polo es otra cosa diferente buena onda es amigo familia fiesta vamos a clonar las fiestas es lo que falta así que bueno Hernán muchísimas gracias nos vamos a ver ahora pronto en Tortuga ¿cómo se viene la organización? Tortuga viene bien ya están las canchas arenadas ahora esperemos que el tiempo acompañe y bueno es un formato corto de arranca 25 y 26 creo que es martes y miércoles de septiembre ocho equipos ahí en esa primera fecha salen cuatro para cada lado semifinales el fin de semana y después las finales y después vamos a contarle a la gente que tiene dos finales para que vayan viernes y sábado viernes a la subsidiaria y el sábado la final principal exactamente exactamente muy bien bueno ahí estaremos por supuesto gracias Hernán por haber venido Alfredito me imagino que trabajando con los dos dos clubes también a full ahora preparando todo con tu hermano ¿no? todos y Facundo se quedó acá este año hicimos una apuesta fuerte con tres clubes y bueno planificando con Hernán también los dos los dos de Tortugas muy bien Alfredito gracias por venir muchísimas gracias por apoyarnos realmente muy bien Ale hoy fue un programa distinto con invitados especiales aquí en el piso por supuesto no hablamos de las noticias tampoco hay mucho más allá de las copas de oro en Soto Grande y 2000 que están empezando pero para eso ustedes ya saben pueden seguir a través de Polo Hub todas las novedades como es habitual o por online.com se vienen novedades para la temporada de Polo programas nuevos transmisiones en vivo pero todo eso lo vamos a ir contando a medida que se vaya acercando la temporada así que Ale gracias por venir gracias a vos un placer saludos a Tucán que está en Aspen no pudimos hablar con él hoy pero ya la próxima semana también y a Fabián por supuesto que como siempre nos escucha muy bien 2059 final de programa gracias por acompañarnos esto fue Polo Radio chau